Estás en España, eres solicitante de asilo, tienes tu hoja blanca o tu tarjeta roja o incluso te denegaron y metiste recurso de reposición y actualmente estás trabajando. Recuerda que ya no se puede pedir el arraigo laboral si has cotizado como solicitante de asilo. O sea, el tiempo cotizado como solicitante de asilo no cuenta para el arraigo laboral. Recuerda también que el arraigo para la formación, por ahora no sabemos si lo van a implementar después que reformen el reglamento, pero hasta este momento no tiene permiso de trabajo durante el primer año. Por lo tanto, la opción que te queda sería el arraigo social. Eso requiere tres años en España. Así que si aún no tienes estos tres años en España, mantente. Sigue como solicitante de asilo porque eso por lo menos te va a permitir seguir trabajando hasta que cumplas el tiempo. Y cuando llegue el momento, ahí vemos. Pero por ahora, sigue como estás.